Buenas tardes a todos y a todas. Primero queremos hacer una aclaración pública. El día viernes recién pasado, la Presidencia de la República sacó un comunicado que tiene que ver con las actuaciones de los funcionarios públicos en base a lo que es los presentes meses de campaña electoral, cumpliendo con la ley de financiamiento de los partidos y organizaciones políticas que se publicó el día 18 de enero del 2017. Aquí tengo la gaceta para la información de ustedes y el comunicado dice lo siguiente. El Gobierno de la República, en observancia de todas las disposiciones contenidas en la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos, comunica lo siguiente. La ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y candidatos en su artículo 30 establece, artículo 30, suspensión de publicidad estatal durante el periodo de propaganda y hasta la conclusión de la jornada electoral. Se deben suspender las campañas de promoción del Gobierno Central y los gobiernos locales, especialmente establecida bajo el marco de la ley del programa voluntario de rescate, de promoción y fomento del sector de las comunicaciones, decreto número 86-2013, de fecha 21 de mayo del 2013. En virtud de lo anterior, se instruye a todas las instituciones del Estado suspender toda la publicidad a partir del 28 de agosto del 2017. Esta disposición ya está vigente, la Ministra de Comunicaciones está dándole seguimiento para que todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, se abstengan de pautar con medios de comunicación. En caso de la inauguración de obras, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos establece, artículo 32, neutralidad política. Los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de realizar actos e inauguraciones de obras públicas y su difusión en medios de comunicación. En virtud de lo anterior, todas las instituciones del Estado deben de suspender toda actividad de inauguración a partir del 12 de octubre del 2017. O sea, 45 días antes de las elecciones, no se puede inaugurar ya ninguna obra pública del Estado, tanto centralizado como descentralizado. A todas las secretarías de Estado, entes centralizados y descentralizados, se les solicita el fiel cumplimiento de todas las disposiciones que emanan de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos. Muchas gracias.